hola amigos aquí de nuevo con ustedes un día más como siempre agradeciéndole a toda esa gente que se ha suscrito nuevos al canal que ya somos casi 15.000 importantísimos que seamos cuantos más gente seamos mucho más nos puede llegar pues algunos pues un aliento a otros pues decir que no estamos solos que somos muchos que pensamos igual y a otros también convencerlos no convencerlo de este disparate esta locura de esto esta cosa surrealista que no está ocurriendo en nuestra patria su realismo como que un hombre bueno antes que nada eso que se suscriban y si les gusta por poner el line no poner el me gusta y decía que su realista como que un hombre esté en la cárcel como está josé loma y que pasen los días uno y otro y otro y otro y siga un hombre que cerca 80 años en la cárcel porque un delincuente le entra en su casa con una moto sierra la mano y se defiende en serio es un realismo puro no sea surrealismo y al mismo tiempo miedo no terrible el miedo que tenemos que tener porque ese es el sistema en el que estamos viviendo no el sistema que un grupo de menas de delincuentes viola una niña de 10 años otra de 12 otra de 14 y están en la calle bueno no entran en prisión nunca están en la calle a los cinco minutos y que por un hombre defender su casa y su vida a manos de un delincuente que después se demostró que un delincuente delincuente en su país delincuente aquí en españa y que siga en la cárcel pues no lo entiendo y que haya alguien que diga es que no lo ponemos a libertad provisional hasta que se salga al juicio porque es que no tiene arraigo 80 años viviendo en el mismo lugar en el mismo sitio 80 años una persona que se hace se fuga ahora se va al amazona jugado que hace un hombre con 80 años pero ese es el mundo que nos toca vivir en el mundo y ese mundo es esa ese ese esa nación que que la hemos convertido en una bastofia no hay más que una gente la que la puede defender no hay más que una solo partido político aunque esto parezca una locura que lo pueden nos puede sacar de ahí que es box no hay nadie más mire se ve por qué les digo eso porque yo hoy sinceramente me planteé inclusive hacer vídeo grabar esta mañana decidió hoy ahora mismo levantarme y controlarme de no decir barbaridades contra estos golfos del partido popular estos miserables del partido popular con el tema de de pactar con cuatro transfugas de podemos no cuatro adefesios porque no tienen otro calificativo de podemos de haberle convertido a ese a esa basofia en un grupo político ilegalmente de darle cientos de miles de euros por tener un grupo nuevo dentro del ayuntamiento el enano saltarín el cómico la chusma esta que es almeida no entonces uno se planteaba dios mío pero pero en verdad hay gente que pueda votar al partido popular porque dice bueno es el electorado de podemos el electorado pues antisistema poca agua gandules bien puedo entenderlo bueno pero la gente de votantes del pp que gente seria que gente trabajadora que gente honesta que gente buena pueden seguir siendo engañados un día tras otro mire yo quiero antes que nada a ustedes cogerles y ponerle unos vídeos cortitos ahora mismo voy a meterlos para que ustedes vean la situación estos nuevos presupuestos a nuestro juicio sacan a box de madrid y esto es algo para nosotros fundamental una muestra de ello es por ejemplo el compromiso de otorgar el título de hija preelecta de la ciudad almuerna grandes eliminar la subvención a la fundación madrina que es una fundación que acosa intimida a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo el compromiso con el colectivo LGTBI el apoyo sociolaboral para menores no acompañados o el mantenimiento de las subvenciones nominativas al tercer sector algo que también nos resulta muy importante no me voy a extender más no voy a detallar todos los acuerdos pero si habéis venido desde septiembre os habréis dado cuenta que la cola que va más y va hasta la esquina y ahora va más esta y la otra son una realidad esta es la realidad esto es lo que nos queda que dice que no no quieren contarnos nos cuentan lo que quieren vamos por no hablar porque están en su burbuja yo me doy cuenta si la burbuja y no se dan cuenta no tendría que ser la prioridad ahora mismo todas formas hacen con nosotros lo que quieren unos días estamos confinados dos días estamos desconfinados y así vamos juegan con nosotros juegan con nosotros y no se dan cuenta que nos vamos a la pobreza poco a poco sin trabajo sin ingresos ni nada salir adelante con la cría y hasta que yo te digo hasta que no se han hecho caso porque es que no dan citas tengo problemas ahora para sacar la tarjeta sanitaria de la cría porque me lo niegan dicen que no me meto en internet por internet me meto en internet y me y es que el sistema no me da cita y si no te da ni siquiera la opción no te da luego vas al paro y todo con citas pero es que en estas colas hay muchos camareros que se han quedado sin trabajo camareros a zapatas modelos sí sí lo sé lo sé de transporte que hace pocos meses tenían trabajo y tenían un buen trabajo sí sí incertidumbre y este caos normativo y está a cambio de criterio lo que provoca es que les estén de sus empresas que siguen y gente y gente inertes que todavía no los ha cobrado y el ingreso es la mínima yo sigo pendiente de ello no me dan cita no me dan nada no y el padrón de la niña un mes para sacarme de la cita no tan nada y los certeros los ponen a enero porque no quieren contar la verdad no 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 quieren no quieren la incertidumbre política genera al final la emergencia social porque nadie se arriesga nadie tiene esperanza de cómo se va a resolver el tema y esa inseguridad tiene consecuencias muy grave pero tiene consecuencias en todas esas familias en todos ellos no lo ven ellos se tenían que ver aquí aquí en las colas deberían dar cuenta de lo que de lo que es la realidad la realidad pero no lo ven que viene y nunca lo van a ver eso pues nosotros hay que hay que estar para para tirar del carro para salir adelante porque lo merece lo debemos a los a la pena pero bueno es el país en el que vivimos y es lo que nos toca eso esperemos que los saquemos algún día convencimientos que tienen los padres de sacar a sus hijos adelante pudieron comprobarlo no pudieron comprobar qué el partido popular en el ayuntamiento de madrid le hace unas concesiones a esta mugre infesta de podemos o de tránsfuga de podemos pero ellos a su vez hacen gala de ello y vieron como en el primer vídeo ustedes pudieron ver como esta cosa que hablaba que no sé lo que es hacía gala que son pasas mentales digo yo perdón por la obscenidad no pero que llega a decir ese adefesio llega a decir lo importante es que hemos sacado a box de madrid a box de madrid o sea a millones de votantes esta cosa se arroga que sacó a box de madrid porque llegó un acuerdo con almeida la segunda es y lo dice ella gala en el acuerdo que han llegado para aprobar los presupuestos del ayuntamiento de madrid es que hemos quitado la subvención a una ong madrina que ya habrán visto ustedes que es la ong madrina vieron como estaba monasterio en las colas y lo que hacía madrina madrina es aquella organización no gubernamental que lo que se dedica es a darle comida a la familia que no tienen nada para comer pero también atender a aquellas madres que deciden tener a sus hijos y no pueden hacerse cargo de él y alimentarlo y la ong madrina les da esa oportunidad ayudándolos económicamente ayudándolos con pisos ayudándolos con la educación ayudándolos en los colegios esa es la organización madrina y vieron como esta tipa se arrogaba y decía que madrina eran unas acosadoras de mujeres el adefencio ese decía eso de madrina y por lo tanto han conseguido que le quiten la subvención a la ong madrina y así haga la de ello y así vamos orgulloso lo había conseguido seguidamente dice hemos conseguido que almudena grande sea nombrada hija predilecta de madrid almudena grande la que decía que había que desaparecer a toda la gente del partido popular que se burlaba que inclusive se burlaba de las muertes almudena grande la comunista la peor la petarda mayor que puede uno ver escribiendo era almudena grande no la han vestido de intelectual de algo maravilloso aquella que insultaba a los peperos ahora el PP por sacar un presupuesto adelante acepta ser la hija predilecta de madrid a la comunista y la de podemos haciendo gala de ella hemos conseguido decía que se incrementen las subvenciones al colectivo LGTBI HIJK que eso es maravilloso a esos chiringuitos miserables que el daño que le hacen a los homosexuales a todo tipo de personas encasillándoles un lugar como si fuesen bichos raros porque ellos quieren vivir como reyes se sentía orgullosa que el alcalde de Madrid el títere el enano saltarín le hubiese otorgado para que apoyaran el presupuesto le hubiese cedido mayor subvenciones y después ya lo máximo hemos logrado más dinero para los menas o sea hemos logrado más efectos llamadas para que nos vengan más tipos que después van a la calle y un porcentaje importante de ellos lo que hacen son delinquir y tener a a todos los barrios donde ellos están instalados viviendo en el terror eso es eso es ese es el PP en Madrid ese es el PP en Madrid no le den vuelta de la gente mucha gente dice y que gana el PP con esto y tal oye si no por el presupuesto el presupuesto lo prorroga no no encima le pregunta de momento que sale la noticia la ONG madrina le pregunta al alcalde por qué le han retirado su subvención para poder seguir atendiendo a gente y les dice porque si vos se hubieras sentado a hablar con nosotros a lo mejor si hubiera aprobado el presupuesto a lo mejor no se lo hubiéramos quitado o sea encima chantajea a la ONG y chantajea a vos esto es un tipo miserable este payaso es un tipo miserable no puede haber una persona decente en Madrid que vote a este tipejo no hay no puede ser o sea no puede ser verdad que haya un solo madrileño bien nacido que vote a este tipejo a este tipejo y todo el mundo dice y por qué aprueba los presupuestos y tal mire porque son la agenda 2030 porque el PP está dentro de la agenda 2030 ustedes creen que este cómico este payaso ridículo es el que gobierna el ayuntamiento de Madrid mazones que están hasta aquí en su fila de mazones son los intereses de todo el capital ese que no tiene ideología ese que le importa una mierda quien gobierne con lo único que le interesa es ganar dinero ganar dinero como miserable pues esos son los que gobierna al títere payaso este por eso hoy era un día que no me daban ganas en serio después de ver esas colas de gente que la ONG madrina los atiende es de las pocas ONG decente que hay en España esa que cuando una mujer quiere tener a su hijo pero está imposibilitada económicamente no tiene donde caerse muerta y aparece madrina la ONG madrina y les dice ten tu hijo si quieres que nosotros te vamos a ayudar no solamente en Madrid en toda España en esta isla donde vivo yo por eso uno habla de lo que es madrina porque es una ONG increíble increíble que no se que se subvenciona con una miseria la mayoría de dinero que saca esa ONG son de sus socios de su gente que ponen dinero para ayudar a esta gente entonces yo lo digo ganas a veces y me repugna y mañana pues es que hay tantos temas para atacar hoy pero en serio no tengo el cuerpo para soportar más a estos miserables tengo ganas de relajarme y decir pues bueno espero que la gente reaccione y espero que ya se quiten la venda de los ojos se quite ayer hablaba con un amigo que era votante el PP de siempre y desde que vio esto dice mira yo a estos miserables no les voto más en mi vida vamos tendría que estar muy mal yo para votar a estos tipos esto si me lo cuentas y no lo veo en los vídeos Pepe y no lo veo en en los periódicos en algunos periódicos por descontado porque ahora le llaman las carmelitas o así llaman a los tránfugas ya no son tránfugas ahora son pues como son de carmena carmenitas ahora son parece una orden religiosa quieren hacer a esta basofia a esta basura de gente que lo único que le interesa es acabar con España pues amigos hasta mañana no son no son